¡Sigue el rumbo! ¡Sigue el sabor! ¡De la educación! ¡Sucha proyección! ¡Está en tu corazón! ¡Sigue el rumbo! ¡Vamos muchachos! ¡Esta es mi marina de la chotana! ¡Y va de nuevo! ¡Super proyección! ¡Plechando el corazón! ¡Vamos muchachos! Y con producciones musicales Cajamarca Todo baila, todo goza En Lina, Carmen Lina Vega Chávez Y con producciones musicales